Hola que tal mis queridos amigos de All Studios TV, les saluda Karen Duarte y les encargo que vayan por sus palomitas porque hoy les traigo una película titulada Cicatrices del Barrio, esta es una producción de Julio Gómez para All Studios TV así que disfrútenla, dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque All Studios les traerá más estrenos, muchas gracias Cicatrices del Barrio Cicatrices del Barrio estos son los lugares que yo necesito, mi gente y yo deberíamos de estar aquí ¿Qué onda con ese vato? ¿Qué pasó con lo que les encargue? Hemos estado entrando en los puntos de Tony y su gente, pero la verdad es bien difícil Esas plazas no le pertenecen a nadie, hay que recuperarlas lo más pronto posible, ¿o tienen miedo? No hay miedo patrón, pero la verdad es bien difícil allá afuera A mi no me importa, dime si puedes, si no para mandar a alguien con más agallas y que tenga muchas ganas de trabajar Oh, vas a pagar over 10 ¿Estás bromeando conmigo? No Gracias Pero necesito dinero para pagar unas cosas que debo ¿De qué dinero hablas? Si todo lo que tienes, todo lo que traes, todo lo que has comprado es mío, me lo debes a mí ¿Y mi trabajo? ¿Cuál trabajo? Tu trabajo lo puede hacer otro con más ganas de trabajar, con más agallas ¡Ahora elérgate! Chiquilín La próxima vez que bromees conmigo ¡Te mueres! ¿Qué patrón? ¡Ahora elérgate! ¡Muyotas! Se les olvida con quien están tratando Man, I hope this fool hurts out Man, I heard that Padrino dude is crazy ¿Qué es el de cabrón? ¿Qué te dijo Padrino? ¿El patrón no está jugando, eh? Necesitamos recuperar sus puntos pero ya Bro, pero ¿qué vamos a hacer con Tony? ¡Ese vato está loco, co! Está el más loco y yo, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡La noche hace tarde! Ahora morra ¿Cómo sabes? Porque estuve esperando. Me trajiste lo que me prometiste. Y tu lo que me prometiste a mí. ¿De qué hablas? Las calificaciones a las que hablamos. Calificaciones... ¡Oh! Muy bien Gracias Tony, gracias Tony, no está bien lo que estás haciendo La estás mal acostumbrando Es más un regalo, madre, que le compré Sí, ¿de dónde sacaste ese dinero para comprar ese regalo? Ya le dije, soy empresario, tengo mi propio negocio No quiero que le pase nada malo a tus hermanos por tu culpa Nada mal hago pasar Espero que así sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Um... Let me go check, ¿alright? Orale La tengo que ir. ¿Listo? Morales. ¿Qué onda, Tony? ¿Listo? Simón, carnal. ¿Seguro? ¿Seguro? I need to do this, man, for my family. Get the feria, homeboy. Pero si te digo, carnal, there's money in Halley, Holmes. Simón, what you got? Check it out. Orale, Simón. It's nice, but we're gonna need something bigger than this. Don't trip. I already got you covered, Holmes. Check out the back seat. In that case, I'm ready, homeboy. You sure? I'm ready. Vámonos. Yo, Tony. Wait up. Hey, ¿puedo ir con ustedes? Ya le dije, mientras yo me la rijo, usted se queda estudiando. Pero yo quiero ir contigo. Tienes que estudiar, usted tiene que hacer algo en la vida. Un abogado, un licenciado. Yo ya sé que quiero ser en la vida. ¿Puedes saber qué? ¿Quieres ser como tú? Tienes que ser mejor, tío. Mientras te toca quedarte. ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! eher. Tienes que levantar, v Linda, nuestro polvo, ¿Puedo que era la casa? Pero yo he meto en el tronco, Por lo menos este vato me dejó jugo. Al menos comieron. ¿Y tu hermano? Ya se fue. ¿Y tú? Alístate que vamos a ir a ver al pastor Pedro. No, yo no quiero ir. No me entendiste, no te estoy preguntando. Te estoy diciendo. Mientras vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que yo diga. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Qué? ¡Ey! ¡Vamos a hacer! Good boy, good boy. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo son domingo, hermana? No los mire en la iglesia. Disculpen los pastores, este muchacho que no quiere venir. ¿Eso es verdad, Mario? Esto no es lo mío. Yo quiero ganar mi propia feria. Mario, ¿por qué crees que el camino correcto no es lo tuyo? Otra vez con las cosas de Dios. Sí, Mario. Dios está en todas las cosas, pero no siempre te va a dar la salida más fácil. ¿Sabe qué no es fácil? Ver a mi jefa sufrir porque no tenemos feria. ¿Es la felicidad el dinero, Mario? Pues a lo mejor no, pero soluciona muchas cosas. Y en la calle tu único Dios es este. ¡Cuidado! ¡Hijo! Perdón, hermana, perdón. Perdón, hermana. Mamá, él sacó una pistola, es lo que le pasa. No sabía que traía esto, no quise lastimarlo. Mario, ¿estás bien? No está bien. Está bien, hijo. Está bien. Mario, espérate. Perdóname, Mario. Perdón, hermana. No sabía que traía esta pistola. Mario, ¿y ok? ¿Estás bien? Perdón, no quise lastimarte. ¿Por qué no pegó esto? Perdón, Mario. Fue una reacción, Mario. Mario, ¿por qué cargas esto? Tú no sabes cómo es la vida. Es difícil en las calles. Mario, ¿tú crees que fue fácil para mí? ¿Miras esto, Mario? ¿Miras esto? Estas son las cicatrices del barrio, Mario. Yo también luché por el barrio, Mario. Pero yo tuve que cambiar mi vida si no iba a terminar muerto. Y si tú no cambias tu vida, tú vas a terminar igual. Por eso quiero ayudarte. Mira a estos jóvenes. Ellos vienen igual o peor que tú y tu hermano. Pero quieren hacer algo positivo con tus vidas. Dispérdame. Yo quise la fumar. Dispérdame, hermano. Yo quise la fumar, hermano. ¿Es lo que te pasa cuando te la canta, mi mamá? ¿Qué es, hermano, con ese atraco que hablamos? Yo la atraco, si no. ¿Se va a hacer o qué? Ya te dije, yo te he puesto, hombre. Órale. Veo. Check it out, man. He's a feeling the pain again. ¿Qué onda con esos vatos? Están detra cliqua, bro. Se acercan más y más cada día. ¿No les han dicho que es nuestro barrio? No, no han dicho nada. Están acercando cada día más y más. Chimó. 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 What's up? What's up, Jake? What's up, man? What's up, man? Let's see. Hey, man. Hey, man. I've been out here looking for a job, man. You got to get your act straight, man. I've been trying. I'm going to church, man. I'm trying, man, but it's hard to knock it. You know we're going way back. I need you to just look out. Look, man, I'm going to take care of this one time. But next time I see you, man, get your stuff together, man, all right? All right, get cleaned up. Yeah. Oh, no? Yeah. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. This is the latest intro, man, hey, 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 hey. This is a warning. It's the last one. Hurry up. I'm so sorry questions. Hey, hey, hey. ¡Suscríbete al canal! Ya llegué, ya está. No llegaste tan temprano. ¿Hoy se fuiste a buscar trabajo? No, ando en el jale. Usted sabe. También, ya vayas a dormir. ¿Qué tiene, madre? Me preocupas, hijo. ¿Otra vez con lo mismo? Lo mismo. Por ahí dicen que andan vendiendo drogas. Es trabajo seguro. Los muchachos me cuidan y es dinero rápido. También dicen que andas armado. ¿Puede pasar una tragedia? No va a pasar nada, que falla. Ya deje de preocuparse. ¿Cómo no me voy a preocupar si eres el claro ejemplo de tu hermano? Y mírame a los ojos que te estoy hablando. Mi hermano no va a ser como yo. Él va a hacer algo en la vida. ¿Y tú crees que él va a entender con ese ejemplo que le das? Mamá, ¿tú crees que podemos sobrevivir con los sueldos de jordanero que pagan? Tú sabes que no. Mejor pobre, pero honrado. Ya dejé esa vida, Tony. Eso no fue lo que yo te enseñé. ¿Y qué me enseñó? A mí me respetas, que soy tu madre. A usted se lo permito porque es mi madre. A alguien más no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el jale que tenía aquí, Mario? No lo he visto, man. Te voy a decir una vez más. ¿Dónde está el jale que tenía aquí, Mario? No sé, carnal. No, 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 no. ¿Dónde está el jale que tenía aquí, Mario? ¿Dónde está el jale que tenía aquí? Puede ver un cliente. ¿A cobrar? Ya le he dicho que eso de andar fiando no es buen negocio. Nada de eso. Se encontró un cliente que le va a comprar mucho y con cash. Eso está raro. Los mayoristas nunca le compran a los dealers Cuando lo vean, díganle que quiere hablar con él El paquete, mi hermano Órale, a trabajar, bola de malandros ¿Qué onda con el atraco de José? ¿Cómo la ves? Está bien, pero es peligroso Ah, es peligroso No, no, menudo, pero hay feria, como es Pero también hay feria ¿Qué es lo que le damos a todo el día? Sí, pero la realidad es que necesitamos más, bro Eh, cálmala, es el posto Tony Buenos días, pastor Un momentito ¿Necesario ahorita, pastor? Prometo no quitarte mucho de tu tiempo, Tony Bueno, está bien, unos minutos Caminamos por aquí, Tony Está bien, este es cargo Tú no eres mal muchacho ¿Por qué no te acercas a Cristo? Algún día, pastor, todo hombre tiene que cambiar, ¿no? ¿Cuándo, Tony? ¿Cuándo va a llegar ese día? La vida es difícil acá afuera, pastor, en las calles Uno se la tiene que rifar día tras día Yo sé que es difícil, Tony, pero No puedes vivir todo el tiempo así, hijo Puedes acabar muy mal Tony Todo viene a su fin, ¿no, pastor? ¿Has pensado en tu familia? Todos los días, ¿por qué cree usted que ando aquí? Tony, por ellos Tony, tu madre y tu hermana Se preocupan mucho por ti cada que tú sales de casa Yo sé ¿Cuándo me acompañes a la iglesia, Tony? Un día Un día ahí le caemos Tony, no me mientas y tampoco te mientas a ti mismo No, mire, pastor, aquí en la calle La palabra es ley, usted lo sabe Claro Si tú me lo prometes, yo te creo ¿Cuándo te espero en la iglesia? Domingo El domingo, Tony Domingo, ahí estaremos Tony, cuídate mucho Esto no te va a dejar nada, hermano Dios te bendiga, cuídate So, he's gonna give you money, right? I hope so Man, he better give you money Because I didn't come all the way down here For him to not give you money ¿Qué onda, Chiquilín? Te veo buena noticia Ya lo sé ¿Con eso viene ese nuevo comprador? No, pues me ha estado comprando pajaritos Y me ha estado pagando contado y sin fallas Espero que no estés cometiendo tonterías, Chiquilín ¿El dinero? Sí Y en hecho, a esto me refiero Mira Para que veas que soy agradecido Esto es para ti Para que veas que soy agradecido Ya me demostraste que puedes, Chiquilín Espero te reportes así todos los días, Chiquilín ¿Pero qué le han dicho de cada ocho días? Nada de eso, Chiquilín Ya me demostraste que puedes Dije que todos los días Vámonos ¿Qué tal, bro? ¿Qué te dijo el padrecito? Padrecito es pastor, ya ¿Qué sabes? Bueno, lo que es What you need to do is you need to tell him ¿No eres de eso, bro? Chale, bro Cuando hablo con él No sé qué onda Pero siento algo diferente, bro Es que Así son nails, bro They put stuff in your head No, bro You're not constant for Simón Que sí Chale, la verdad que yo he visto que Muchos han podido salir adelante Con los conceptos del pastor, bro Forget that, bro What's up with the trackers? Simón Simón se va ¿Qué onda con aquellos ratos, bro? Chale, hombo Yo creo ya llegó el tiempo De poner un paro este pedo, bro Se la están bañando ¿Qué onda? Te aguita No, no, let's go No, no, no Déjame la bolsa No, no, no Déjame la bolsa Déjame la bolsa Déjame la bolsa Ay, ¿estás con esos ratos again? Man, I don't care about them They eat nothing All right, let's see What are you doing here, eh? My territory This is my territory Next time I come through here Better not see you there, man Boy, I ain't like that What did I tell you, bro? Get out No, no, no He's done No He's done Let's go I don't know He's done He's done No, no No, you're good, bro Come on, open your eyes Open your eyes He's done Somebody get your help Somebody No, you're good Open your eyes He's done He's done He's done He's done He's done He's done Where are you going? I'myll grande no déjeme en paz grande si la otra vez no lo te andaba pegando pero esos eran como tres vatos era nomás uno era bien chiquito y parecía niño hasta yo lo puedo pegar que grande me saliste no quiero que salga además prometiste ir a ver al pastor pedro simón pero hoy no es día de ir y además solo voy a dar un ronco me salió pero no quiero que salga mario y y y y y y y y y Erika, ¿te duraste de tener bien el indicado grupo? Sí, creo que hasta hay dos grupos peleándose entre ellos Se lo dije, comandante Va a estar muy difícil trabajar No importa, nos tendremos que ir despacio Cayendo cabecillas Los demás caen solos Bueno, entonces, comandante Flores ¿Cuál podría ser el mejor paso a seguir? Vamos a ubicar al otro grupo Mientras que Erika se encargue de los dealers Que ya tiene identificados El día de mañana hay una misión abierta Tengan mucho cuidado Si ustedes ven que su vida corra el peligro Pues tienen que morir primero Así es de que A sufrir la misión Hasta luego, comandante Hasta luego, muchachos Hemos terminado por hoy Pero antes de que usted se vaya Quiero que recuerde esto y lo lleve en su mente y en su corazón Hebreos 9 dice Escrito está que muera el hombre una vez Y después el juicio vendrá La pregunta es Si usted muere hoy ¿Está preparado para el juicio? Pueden ponerse de pie Y que el Señor les bendiga Tony Me dio mucho gusto verlos a ti y a Mario en el servicio de hoy Gracias Pastor Pero la mera meta de este gala no es para mí Tranquilo Tony Esto es poco a poco El Señor va a ir trabajando en sus vidas Poco a poquito Yo sé Pero después de esto no le prometo nada ¿Por qué no lo piensas Tony? Ya viste un gran paso Lo voy a pensar Lo voy a pensar No puedo creerlo Tony Tú eres vato loco y estás metido en esto Cálmala carna Es tiempo de cambiar las cosas Vete al diablo ¿Dónde vas? Mario Tony Déjalo Está muy chico para entender Tranquila hermana Tranquila Ellos tienen que cuidárselo uno al otro Con la ayuda de Dios Todo va a estar bien hermana Vaya con sus hijos Tranquila Tienes un 5 Un 5 ¿Y a cómo la vendes o qué? ¡Maldito! ¿Y a cómo la ha estado hermana? Aquí pastor Como usted sabe Luchando con estos muchachos Claro Mario ¿Qué me dices de Mario? Mario sigue empeñado En seguir los pasos de su hermano Es normal Por el ejemplo que le traje a su hermano Y hablando de él ¿Qué me dices de Tony? ¿Cómo está? Tony Tony no es tan malo Como la gente dice No hermana Perdona que la interrumpa Pero usted sabe que yo los aprecio Y yo tengo que decirle la verdad Usted y yo sabemos que Tony anda muy mal Y si Tony no cambia sus pasos No solamente él puede salir perjudicado Sino que también sus hermanos Ya no sé qué hacer con ellos pastor Usted tiene que ser más firme con ellos Lo que sus hijos están pasando es normal Porque no hay una figura paternal Y cuando papá no está en casa Los hijos piensan que ellos pueden hacer lo que ellos quieren Por eso Usted va a tener que ser más firme Con ellos Mamá ¿Qué te pasa? Llénese Mi hija pastor Está saliendo sangre Y vámonos al hospital hermana Apúrele ¿Ya le había pasado antes? Sí pastor Pero luego le pasa Vámonos 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 Por ahora sus signos vitales son estables Que no despierta Permítame La niña está bajo un medicamento muy fuerte Ella recuperará el conocimiento en unas cuantas horas Por favor Tiene toda la ventana Enfermero Necesito Sabe la ventana Tranquila señora En un momento viene el doctor Y le dará todos los resultados Señora Mucho gusto Soy el doctor Yo gusto doctor ¿Cómo está mi niña doctor? Me gustaría dialogarlo con usted en privado Por favor me sigue Dígame doctor ¿Qué tiene mi niña? Desafortunadamente le tengo malas noticias Su hija presenta leucemia ¿Qué es eso? Es un tipo de cáncer en la sangre No se preocupe Esperemos que con la ayuda de Dios Y con el avance de la tecnología Su hija tenga una pronta mejoría No se preocupe Todo va a estar bien Deseo que tenga un buen día Hermana ¿Todo está bien? ¿Qué pasó hermana? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene hermana? Hermana no se ponga así Ay hermana Pero no se ponga así Vamos a confiar en el Señor Y el Señor va a hacer la obra Tenemos que tener fe hermana Vamos a orar hermana Padre en este momento En el nombre de tu hijo Amado Cristo Jesús Venimos ante ti Poniéndote la vida De la hija de nuestra hermana Pidiéndote Señor Que tú hagas el milagro Señor Que tú des su sanidad Padre La ponemos en tus manos Y confiamos Que tú le vas a sanar En el nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a tener fe hermana Vámonos hermana Todo va a estar bien Identifican siete nuevos carteles Del narcotráfico en México Siete grupos del crimen Organizado con lazos Con estructuras ilegales De Estados Unidos ¿Qué te pasó, bro? Nada, solo tengo la boca seca Nos plomearon, carnal ¿Quién es? Es quien más El chiquilín es su clica Se la quieren cobrado Por lo que les hicimos Vamos por ellos, man Mira, cuando yo los mire Yo les doy plomo Es más, me agarra uno O otro vato Los que quieras, man ¿Crees que esto es un juego? ¿Eh? Esto no es un juego Si no es un juego Si no es un juego Es que no, 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 no Esto es un juego Esto no es un juego Bueno, no, 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 no Guarda la pistola Guarda la pistola Guarda la pistola Puta la pistola Ahora Apacívate Puta la pistola La pistola Esto es lo que me gusta ¿Cuándo...? ¿Qué es lo que me gusta I don't know Dejáles de estar poniendo en serio, homoés. La jefita tenía razón. No me diga eso, bro. No se me agüite. Por la culpa de esos vatos, los confundió la policía. Y saben que vendemos drogas. Y seguro les pusieron el dedo. Nada. No sabes nada, sí. ¿Recuerdas la otra vez lo que pasó con el día? Bueno, ¿sabes qué te quiero? Despensa, hermano. Por esta noche, puede haber perdido la vida. Después, ¿quién cuida de ustedes? La jefita, la Genesis. Usted nunca se va a morir, me... No digas eso. ¿Dónde está la jefita? La Genesis se puso un poco mala, otra vez. ¿Otra vez? ¿Los que tienen? Bueno, mi jefa no te lo ha querido decir, pero últimamente se ha puesto muy enfermo. ¿Y dónde están? ¿El pastor se las llevó? ¿Para dónde? No sé. ¿Va a dormir? Hey, God bless. Hey, God bless. Hey, I really like her, brother. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que ni se dieron cuenta que éramos policías, comandante. ¿En tal timo? No, creo que te arriesgaste demasiado y por poco pierdes la vida. Deme otra oportunidad, comandante. Ok, esta vez será a mi manera. ¿De qué habla, comandante? No nos vamos a infiltrar, lo vamos a buscar y lo vamos a detener. Pero comandante, no están todos identificados. Ya les dije, cae la cabeza y los demás caerán poco a poco. Creo que tenemos que ir por los que sí saben que somos policías. A los demás, por ellos voy yo. Ok, pero esta vez será a mi manera. ¿Entendieron, muchachos? ¿Está bien, comandante? Sí, mi comandante. Vida eterna. Estos vatos. Hola, Tony. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. ¿Qué lees? Ah, ahí me lo encontré. Vine a ver al pastor, ¿se encuentra? Claro que sí, está en la oficina. ¿Por qué no has pasado? Pues que me da pena, ¿cree que tenga tiempo para mí? Por supuesto, Tony. Déjale, hablo al pastor. Ok, gracias. Pedro, ¿te buscas a Tony? ¿Está aquí? Sí. Qué bueno, ya es tiempo que se acerque a las cosas del Señor. Hazlo pasar, por favor. Tony, ¿puedes pasar? El pastor te espera. Me da gusto verte, Tony. Qué bueno que te acercas a la casa de Dios. ¿Cómo está mi hermana? No tienes nada que preocuparte, Tony. Todo va a salir bien. Solo tienes que tener fe en el Señor. Prometo pagarle para atrás todo lo que hizo por mi hermana. Vuelvo a repetirte, Tony. No tienes nada de qué preocuparte. De hecho, hoy voy a hablar con la congregación y vamos a ayudar a tu familia económicamente. Voy a hacer algo, pastor. Necesito su bendición. ¿Mi bendición? No, Tony. Lo que tú necesitas es entregarle tu vida a Cristo. La he estado pensando mucho. Esta va a ser la última. Después de esto, le prometo cambiar mi vida. No me lo prometas a mí, Tony. Prométeselo a Dios. Me tengo que ir, pastor. ¿No te quedas al servicio? No tengo tiempo. Cuídate, Tony. Señor, tal misericordia de Tony. Le tengo malas noticias, patrón. Por eso estoy aquí. Esto es para la familia del Pistón. Quiero que sepan que yo no abandono a mis muchachos. Asegúrate que lo reciba completo. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Bruno, ¿qué vamos a hacer con el Tony y su gente? Del Tony no se preocupen. De él me encargo yo. Vamos a tener que darle una visitadita para que sepa quién controla todo este lugar. ¿Y cuándo le vamos a dar piso? De eso yo me encargo. Ya me di cuenta que son unos inútiles con las armas. Hubo más apoyo. Les traje un regalito. Bruno. Asegúrate que reciban lo que necesitan. Y enséñales cómo usarlas. Quiero que ustedes mismos se vayan a lastimar. Vete a cargo, chiquilín. Vámonos. ¿Lo reconocen? Sí, es uno de los que nos disparó. Exacto. Esto nos indica que los que estaban con ustedes son los contrarios. Es más que evidente que es una venganza por lo atentado. Tenemos que actuar con rapidez porque estamos al borde de una guerra entre pandillas rivales. Así es. Tenemos fotos que sacamos. Con eso podemos empezar a identificar al otro grupo. Pobre muchacho. Tan joven que estaba. No. No. Tony. No. Te vas a morir. Te lo prometí a mis muchachos, Tony. Muérese. ¿Qué estás haciendo, mamá? No, mija. Pero siento que le va a pasar algo mal a Tony. Vamos a orar. Sí. Señor Jesucristo, te pido, Señor, que protejas a mis hijos. Protege a Tony, Señor. Líbralo de todo peligro. En el nombre de Jesús. Ya listos. Simón, I'm ready. ¿Estás listo tú también? Cuando nos metan, you go for the money. Tú cuidas la puerta. Babe, te subes al carro. Si viene la policía, no te esperes. Tú te vas. ¿Me escuchas? And don't get panicky. I'm not playing with you. No soy el Lolo, ¿ok? Freaking Lolo. Ya te dije, eh. Let's go. Hang on, hang on. Let's pray. Really? Yes. You psycho. Let's go before she does something else crazy, man. Come on. Please let us get away with this money, Lord. You know we need it, Lord. And please, Lord, if anything bad happens, please don't let it happen to my Tony, Lord. What? Hey, don't worry about it. Don't worry about what she said, man. She gots me. All right. Get on the ground, get on the ground, get on the ground, get on the ground now. Let's go, let's go. Let's go, man. Let's go, come on. Let's go. Marino. ¡Alto! ¡Arriba las manos! Yo sabía que era tú el desgraciado ¡No, mátame! ¡Y llame el honor de esfuerzos y respetamos a todos! Necesitamos refuerzos Necesitamos una ambulancia Tenemos los individuos ¡Vamos! 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 Todo bajo control Señora Angélica, me llamo Angélica Soy comandante Flores Oficial López, Oficial Montenegro Le traigo malas noticias Ese es mi hermano, ¿verdad? Está en el hospital ¿Qué le pasó? Es mejor que me acompañe Suyo está muy grave Doctor, ¿cómo está mi hijo? Señora, su hijo está en una situación muy delicada Recibió un disparo en el tórax Ahí tiene alojada la bala ¿Se da monitone? No, no, no Yo nunca dije eso Esperemos a ver cómo sigue su progreso Y pidámosle a Dios que se mejore Todos los doctores Están con mi hijo No se ponga así, hermana Todo va a estar bien Tenemos que tener fe en Dios ¿Por qué mejor no hacemos una oración en este momento? Sí, padre Tengo que retirarme con permiso Gracias por su servicio, doctor Señor En este momento venimos ante ti En el nombre de tu hermoso Cristo Jesús Pidiéndote, padre, por la salud de Tony, padre Pidiéndote que tenga misericordia Y que el Señor le des una oportunidad más, señor De que él pueda escuchar de tu palabra En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén Amén Todo va a estar bien, hermano Todo va a estar bien Yo creo que detrás de esto está el padrino Sí, el padrino es capaz de hacer cualquier cosa Sí Adelante Allí tiene Wow Es el lara, Mario Look at this Esto es bastante dinero Aquí hay bastantes niños Claro que sí lo saben Puede tomar su asiento, por favor ¿Quién le entregó este dinero? Se lo dieron a mi hijo ¿Quién te lo dio? No, yo lo encontré por ahí ¿Te lo regaló Santa Claus? ¿Por qué no creo que tú lo hayas robado? Yo conozco a los de la calle Y él para nada se le mira que lo haya robado Él es un niñito, hijo de mami Señora, ¿quién le dio el dinero a un muchacho? Es el dinero que robó a mi hijo ¿Y quién es su hijo? Tiene nombre, ¿no? Mi hijo se llama Tony Está en el hospital, está en coma Tony Creo que yo he escuchado ese nombre Él los robó para un tratamiento que su hermana necesita Un tratamiento muy costoso Espero que esté diciendo la verdad, señora Porque si no, ustedes pueden terminar la cárcel Sí, estamos diciendo la verdad Y tú, mi hijo, no te metas en problemas Porque si no quieres terminar, igual que tu hermano Tony Sí, sí, sí Le voy a dar mi tarjeta Mi número de teléfono personal Por cualquier información que usted tenga Me lo hace llegar, por favor Aquí tiene mi tarjeta, señora Gracias Y le agradecemos que nos haya traído el dinero Y nuevamente La tarjeta Erika Se encargará de la investigación Si usted está mintiendo Pues ella sabrá qué hacer Pase buenas tardes Vámonos, hijo Efectivamente Conozco a uno de estos jóvenes Timo Lolo Y Tony ¿En qué puedo ayudarles? Queríamos saber qué relación tiene con esos muchachos Bueno, tengo una granja de rehabilitación Para jóvenes con problemas de drogas Esa es la única relación que tengo con ellos ¿Pero por qué la pregunta? Pastor, ¿sabía usted que uno de ellos está involucrado en un homicidio? ¿Homicidio? Sí, así es Me encontraron muerto a Timo Y creo que fue el tal Tony Tony Dios mío ¿En qué está metido Tony? En la calle nos dijeron que los habían mirado por aquí rondando Por este lugar Por esta iglesia Y queríamos saber qué relación tiene usted con ellos Efectivamente Han visitado la iglesia en un par de ocasiones Pero yo como pastor Tengo que recibir a todo el que venga a escuchar las palabras ¿Alguna otra cosa que pueda ayudarles? No Eso es todo por ahora Estoy para servirles Pueden pasar adelante Gracias Que el Señor les bendiga Dios mío Tony ¿En qué está metido? La razón por la cual los he citado en este día Es porque les tengo mala noticia ¿Qué mala noticia, doctor? Tony no ha reaccionado a los tratamientos que les hemos dado Por lo cual necesitamos buscar una solución ¿Cuáles son las opciones? Que se consiga un seguro médico O que sea desconectado ¿Y de cuánto estamos hablando, doctor? Por lo mínimo Tres mil dólares diarios Jefa Yo puedo pagar esa cantidad ¿Cómo, mijo? ¿Cómo, mijo? Me ocupo de los business de Tony ¿De los business de Tony? Tú quieres acabar como él No sabes lo que dices Doctor De ninguna forma podríamos conseguirlo Desafortunadamente, señora Tenemos que desconectarlo No lo tienes que desconectar, jefa Tony va a despertar un día Un día, amigo Pero no hay dinero para pagar Tú, la madre abnegada Que daba su vida por sus hijos Y ahora se las quieres quitar Qué broma de madre eres ¡Lárgate! Desafortunadamente No hay nada que ni el hospital Ni yo podamos hacer Pero le doy un consejo, señora Déjelo todo en manos de Dios Obre mucho Puede que haya un milagro A ver si usted me permite Me tengo que ir Que esté muy bien Gracias ¿Qué voy a hacer? Mario ¿Para dónde vas? Voy a conseguir feria ¿Cómo vas a conseguir feria, Mario? Con mis business Mario Mario ¡Regresa! Mario ¡No te vayas, Mario! Mario, no te vayas, Mario! ¡Escresa! Espero que esos vatos estén ahí Para demostrarles quién Quien manda ahora Yeah, that's what I was talking about, Mario It was about time Man, ahí viene ese pastor otra vez Hola Mario ¿Qué hacen por estos rumbos? Nada más estamos caminando ¿Sabes que es un rumbo muy peligroso para estar por aquí? A lo mejor para ustedes es peligroso No, peligroso para cualquier persona Voy para la iglesia ¿Por qué no me acompañan? No, yo estoy muy joven para eso ¿Sabes qué? Yo no acostumbro pasar por aquí Hoy sentí pasar por aquí Verdaderamente creo que el señor Quiere prevenirles de algo No, gracias ¿Están seguros? Sí Bueno, lo único que puedo hacer Es hora por ustedes Que Dios los bendiga Cuídense mucho Es el hermano de Tony Me lo voy a echar ¿Sup, Hulk? Ya sabes que este punto es mío ahora Yo sé, pero sabes que este punto está bien caliente La policía anda alrededor, bro Sí, la policía anda checando todas las calles Todo el territorio ¿Y qué me tratas de decir? Vámonos, está demasiado caliente Y es peligroso No, yo me quedo aquí Ok, nosotros nos vamos Vámonos, let's go Hey, be careful What are you doing right here? Esto es de mi carnal No, you trying to be like your big brother? No Just kill this joke, man I know your big brother was my little girl, right? ¿Sí? Yeah Wait, no 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 I'm out of you I'm out of you La quiero mucho, mija Mira que pronto se va a poner bien Le estoy pidiendo a Dios Que se ponga bien Y le prometo que la voy a llevar a ese lugar Que usted siempre ha querido ir ¿De verdad, mamá? Sí, mi amor, te lo prometo Gracias Ahora déjame arreglarte la cama Para que duermas Ok Dejame arreglarte la cama A dormir ¿Cómo te sientes? Bien, mamá Solo con mucho sueño Pero, mami, que verás que mañana Será un día nuevo ¿Te quedas conmigo? Sí, mi amor ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Ven, Quirito, me voy a ir contigo. El trabajo, chiquilines, de esta noche. Mira. Esto es para ti. Muerta el perro. Se acabó la rabia. Sí, patrón. Tenía razón usted. Ahora sí, nos tuve el cuerpo libre. Muerto uno y el otro casi, casi, casi muerto. El terreno de los otros, chiquilines. Quiero que sepas. En la vida, no todo se da igual de fácil. Hay momentos en que hay que ir y arrebatarlo. ¿Qué pasa, patrón? Y aquí en adelante, puro para adelante y nada para atrás. Eso sí, muchachos. Pero recuerden, hay que andar con cuidado. La policía va a andar detrás de los criminales. Pero, ¿cuál es el problema? A nosotros eso nos hace más fuertes. Eso sí, eso sí. Ahora, a celebrar. A celebrar. A celebrar. A celebrar. Le habla el comandante Flores. ¿Y ahora qué quiere la policía? Ya dijimos todo lo que sabíamos. No se trata de eso, señora. Tengo una mala noticia. ¿De qué se trata? ¿De Tony? ¿Lo detuvieron? No, señora. No, es Tony. Es su otro hijo, Mario. ¿Qué pasó con mi hijo Mario? Lo encontramos tirado en una calle, señora. No, ¿cómo que tirado? ¿Qué le pasó? Siento mucho decirle que está muerto. ¡No! ¡No! Señora, ¿cómo atrás? Señora. Señora. ¡No! 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 Comandante, yo sé que entre ellos está el asesino. No lo creo yo. Entre ellos, son muy leales. Yo también creo lo mismo. Lo raro es que no se hayan visto por estos lugares. Tal vez estamos alistándose para limpiar las calles. Eso se verá muy pronto. Qué pena que no haya tenido tiempo de cambiar su vida. Eso ya no se compone. Se están matando de estar ellos mismos. Así que, muchachos, hay que actuar de una vez por todas. Hay que limpiar esa infección. Que les vaya bien, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Mi hijo. ¿Ves lo que pasa por no hacerme caso, hijo? Ya mucho tiempo dormido. Ya despiértate, mi hijo. No me dejes como me dejó tu padre, hijo. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Qué sucede? Movió su mano, doctor. Eso está muy bien. Permítame, por favor. ¿Qué pasa, doctor? Esto es una obra de Dios. La medicina hizo lo que estuvo a su alcance. Lo demás es humanamente inexplicable. ¿Se va a poner bien? Esperemos que sí. Recuerde que tuvo mucho tiempo sin reaccionar. Y eso pudo haber causado muchos daños en sus órganos vitales. Esperemos que se despierte para hacerle una evaluación completa. Bueno, doctor. Permítame ver buenas enfermeras. Gracias, doctor. All nurses to the nursing station. Hermana, Dios le bendiga. Pastor, pastor. Ya está reaccionando mi hijo. ¿Cómo? ¿De verdad? Te llamo Dios humano. ¡Wow! ¿En serio, hermana? Sí. ¿Oíste eso, mi amor? Sí, claro. Gracias a Dios. Oremos y démosle gracias a Dios, hermana. Sí, hermana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por la vida de Tony, Señor. Gracias porque has hecho un milagro, Padre Celestial. Gracias por la vida de su madre, Señor, que has estado aquí con él, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermana. Pues ya no más esperar a que el Señor haga la obra completa en la salud de Tony. Sí, pastor. Gracias a Dios. Security to the ER. Cuidado. Cuidado. Acuérdate. Bueno, hermana, Dios le bendiga. Hermana, estoy aquí afuera de su casa. Quería darle una sorpresa. ¿Cree que pueda salir? Aquí le espero. Gracias. Se viene a tu madre, madre. ¿Cómo vas? ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Ay, mi hijo! Pensé que te habías muerto, mi hijo. Pastor, ¿por qué no me avisó? Disculpenme, hermana. Me hablaron del hospital y quería darle la noticia. ¡Mijo! ¡Mario! ¡Genesis! Tony, con sus hijos en el hospital pasaron muchas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con Mario y Genesis? ¡Mario! Tienes que ser fuerte. ¡Mijo! Mataron a tu hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Mijo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, mi hijo! ¡Mario! Dios mío, por qué mi hermano hizo a mí. ¡Mario! Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Madre, mi pistola? ¿Para qué la quieres, Tony? Pensé que ya no ibas a volver a esa vida. Y lo haré. Simplemente la quiero vender. Ya no la quiero aquí en la casa. Es un peligro para usted y para la Génesis. Me gusta la decisión que has tomado. Voy por ella. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, hombre? Tony, ¿puedes hablar? Sin modo, no le doy. ¿Qué onda? Te hablaba para avisarte que ya regresó el chiquilín y su pandilla al punto de droga otra vez, brother. Quisiera saber si quieres que le demos piso para esperarte y que nos vengas a recoger y ya sabes, estamos listos para darle fuego a estos vatos. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Ahí está todavía? Sí, aquí está. Contándole a su pandilla de cómo mató a tu hermano, Tony. Ahí está, tenlo. Ahorita voy para allá. Órale. Aquí nos vemos. Aquí está, mi joven. Me da mucha alegría la decisión que has tomado. ¿Qué tienes, Tony? Alguien le habló y se puso así. Tony, ¿qué tienes? Has cambiado de semblante. ¿Qué tienes? Tony. Tony, no quiero que salgas, Tony. Ahorita vengo. No, Tony, no quiero que salgas. No, Tony, te puede pasar algo, Tony. No quiero que salgas, Tony. ¡No, Tony! 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 ¡Regresa, Tony! ¡Tony! Ay, hija. Te va a pasar algo malo a tu hermano, amiga. Lo que siento. Ay, perdón. ¿Aló? Comandante Flores, soy la mamá de Tony Sí, señora, ¿qué pasó? Mi hijo salió a cometer una tontería, a matar a un tachiclín ¿Cómo es eso, señora? Se fue a un lugar que le dicen el punto Ah, no se preocupe, yo conozco ese lugar, muchas gracias por llamarme ¿Qué? Acá ese muchacho no cambia Está metido en problemas por todos lados Siempre dándole problemas a esta pobre señora Que Dios tenga misericordia de ellos Bueno, vamos a ver qué pasa ¿Pastor Pedro? ¿Qué es la niña, hermana Gérida? Sí, pastor, mi hijo salió a cometer una tontería, pastor ¿Hermana, dónde se encuentro usted ahorita? En casa Espérenme ahí, salmos y ida para allá Gracias, pastor ¡The dudeALD TRUye senove! Ha 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 ha! Oh my God Come on brother, one boy Come on Hey ¡Vuelta el arma, Tony! ¡Lo disparamos! ¡Sí, suéltala, perro! ¡No te atreves a disparar! ¡Tony, vuelta el arma! ¡No lo hagas! ¡Un momento! ¡No lo hagas! ¡Que te digo que la sueltes, perro! ¡Suéltala! ¡Vuelta el arma, hombre! ¡Tony! ¡Tony! ¡No lo hagas, Tony! ¡Papá, mi hermano, pastor! ¡I'm listening to your pastor! ¡Vuelta el arma! ¡Estoy tratando de salvar tu vida! ¡Cállate! ¡Se tiene que morir! ¡Tony, suelta el arma! ¡Dame un momento con él! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí, Tony! ¡Tony! ¡Piensa en tu madre, Tony! ¡Papá, mi hermano, pastor! ¡Tony, pero la venganza no es tuya! ¡La venganza de Dios! ¡Se tiene que morir por lo que hizo! ¡No te atrevas a disparar! ¡Porque te mueres! ¡Tony, mírame! ¡Tony, suelta el arma, Tony! ¡Suelta el arma! ¡Por favor! ¡Piensa en tu madre! ¡Suelta el arma, Tony! ¡Suéltala! ¡Eso, Tony! ¡Eso! ¡Tony! ¡Cuidado! ¡No va a estar bien, Tony! ¡Se lo prometo! ¡No va a estar bien, Tony! ¡¿Por qué lo hiciste, hijo?! ¡¿Por qué lo hiciste?! ¡No aguanté la atribución! ¡Ah, mamá! ¡Te lo dije, perro, que te iba a agarrar! ¡Ah! 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 ¡Salud, patrón! ¡Salud, Bruno! ¡Salud, patrón! ¡No se le hace mucho tener las pistolas aquí de fuera! ¡No se preocupe, Bruno! ¡Aquí, nosotros somos la autoridad! ¡O no, Pancho! ¡Tú vos! Quiero agradecer a la coordenada por estar con usted. La neta, yo doy mi vida sin pensarla. ¡Gracias, Bruno! Con esa actitud en este negocio, vamos a llegar muy lejos. Pues vamos a llamar por eso. ¡Celebremos por ese negocio que hicimos, Bruno! Trabajando de esa manera, vamos a tener mucho dinero. A ver, patrón, ¿no le gusta esa chanatita que está ahí siguiendo? Sí, de esa manera la estoy mirando, pero pues allá anda muy serio, hombre. ¡Venga, Chacho, a tomar una copa con nosotros, mija! ¡A mí no me molesta! Yo tengo malos ratos, pero no malos ratos. ¡Venga, hombre, solamente queremos divertirnos un poco! ¡Venga, Chacho! A ver, Pacho, ¿quién nos va a escuchar? ¡Venga, Chacho! ¡Pero, stupendo! Saludos Bruno, por lo bueno es un negocio. Esto te enseñará. Marino. Es lo que te respeto, juro. No se te ocurra ganar la pistola. No se te ocurra porque te mato. ¡Obroso! ¡Tenemos al padrino! ¡Llame al cartel! ¡Rápido! Aquí está mi hermano. Así es, Tony. Por mi culpa todo terminó así. Tony, no seas tan duro contigo mismo. Fue el mal ejemplo que yo le puse para todos. Tal vez sí, pero en esta vida cada uno decide cómo la vives y cómo la termines. Déjeme solo un rato, pastor. Tony, será mejor que nos retiremos. Dígame una cosa. ¿Dónde está mi hermano ahorita? Solamente hay dos caminos. Uno te conduce al cielo y el otro te conduce al infierno. Tu hermano ya no está aquí. La pregunta es, ¿dónde vas a estar tú el día que tú mueras? Yo sé que es difícil, Tony. Pero Dios a ti te ha dado una oportunidad para seguir adelante. Es mejor que nos retiremos. Gracias. Dios a ti tuyo. No. Amén. 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 Amén.